La tarea tu lo picho no malo, no se mata con pierna ni palo. Que pilla y se mete por todos los rincones, sumo malinas o fincazones. Ay, madre, no sé que ni por qué ayer pasé por la era Y a princip de encontrarme el mar de la tembladera Será que a mí me ha pegado la tarantura dañina Y esto te tengo enferma por su sangre tan inminente Con malos, venga, martita, la araña, quité la barriga, pintó una guitarra Bailando segura, tajondo dolor Ay, madre, madre, me ha pegado No le tengo otro rayo ni bala, ni le tengo otra cosa más mala Que me hizo mi padre más guapo que el gallo, pero ese bichito lo parta un rayo Ay, madre, yo estoy en maleta, me están tirando unos suores Que me han dejadito seco y llenito de pecore Será que a mí me ha pegado la tarantura dañina Y por eso me he quedado Maderga, un cunazo ardíra Tipo, malos, venga, martita, la araña, quité la barriga, pintó una guitarra Bailando segura, tajondo dolor Ay, madre, 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 me ha pegado Ay, madre, madre, me ha pegado la tarantura dañina Ay, madre, madre, me ha pegado la tarantura dañina